Bueno, esto es otro día saliendo de casa, ¿eh? Estás desorientado y no sabes Qué trole hay que tomar para seguir Llegué ese desencuentro con la fe Querés cruzar el mar y no podés El araña que salvaste, típico que vas a ser Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va Y todo el carnaval, gritando pisos, tío La mano fuerte a andar, que Dios te dio Que ese desencuentro, si hasta Dios está lejano Sangra por dentro, todos cuentos, todos fil En un corzo a contravalo, un grupo intramido Jesús No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan en la cruz Quisiste con ternura y el amor Te devoró de atrás, hasta el riñón Se rieron de tu abrazo y ahí lo más Dieron con rencor todo el ardor Amargo ese encuentro corte de que es al revés Creíste en la honradez y el amor que tú pides Y por eso en tu total Reacaso dividir Ni el tiro del final te va a salir Por eso en tu total Reacaso dividir Ni el tiro del final te va a salir Chao, que la pasen espectacular